Y seguimos aquí en Portal UNCE y ahora vamos a hablar de la ciencia y de la investigación de nuestra universidad y para eso tengo como invitada aquí en la mesa del portal a la Magister Mónica Martínez, ella es Secretaria de Ciencia y Técnica de nuestra universidad. Bienvenida Mónica al portal. Bueno, mucho gusto Anabel, gracias por invitarme. Gracias por venir. Te queríamos preguntar sobre la reciente inauguración de cuatro institutos que ha sido muy importante, la verdad, este hecho para nuestra universidad. No solo en cuanto a lo que es infraestructura y el crecimiento de la universidad, sino también en lo que va a impactar en cuanto al avance de la ciencia, de cómo viene investigando la UNCE. Así que me gustaría que me cuentes sobre esta inauguración. Bueno, realmente así como vos lo dices, a través de la gestión que ha venido teniendo el CITSE, que ha sido creado hace unos años atrás, en donde su objetivo era justamente crear institutos de doble dependencia, esto quiere decir institutos que dependan tanto de la UNCE como del CONICET, porque el CONICET había detectado en el año 2011 como área de vacancia a nuestra provincia. Entonces era imperativo, ¿no es cierto?, crear este tipo de institutos. En el año 2015 se crea el Instituto de Bio-Nanotecnología del NOA, el INVIONATECH, donde es el primer instituto de doble dependencia en nuestra provincia. Su director es el doctor Claudio Borsarelli y su vice-director es el doctor Faustino Morán Vieira. Luego en el año 2017 se logra crear dos nuevos institutos, que es el IMSSATED, donde tiene en cuenta la tecnología y el tema de salud, donde combinamos dos disciplinas. El CIVAL, donde es un instituto que combina la investigación que tiene que ver en alimentos, en nanotecnología de alimentos y también la biofísica aplicada. Y que también este tiene una particularidad que es único en el NOA, que su directora es la doctora Laura Itusriaga. Y por último, lo que se hace es un instituto que tiene mucha trayectoria y trascendencia en nuestra universidad y en la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, que es el Instituto de Desarrollo Social, el INDES, lo que hace es pasar a ser de doble dependencia. Bien, vamos a contarle entonces a la gente qué significa que sea de doble dependencia. Bien, significa de doble dependencia, quiere decir que depende tanto del CONICET como de la universidad. Y eso quiere decir que tenemos investigadores de carrera CONICET, becarios, también tenemos personal de apoyo de CONICET y también tenemos docentes, investigadores, estudiantes de nuestra universidad. Lo que se hace es crear una sinergia entre ambas instituciones para el beneficio de ambas y también de nuestra provincia. Como que cada, vos me decías entre ambas partes, ¿no? Universidad y CONICET aportan tanto los recursos financieros como los recursos humanos para estos institutos. Sí, en particular el CONICET aporta, ¿no es cierto?, todos los gastos de funcionamiento y gastos, ¿no es cierto?, de los sueldos de los investigadores de carrera CONICET y de los becarios. Y por el otro lado la universidad, a través de sus investigadores UNCE, también aporta el sueldo de estos investigadores UNCE, que también son docentes. Y todo lo que tenga que ver con el funcionamiento propio de cada uno de los institutos, los servicios y los edificios. Bien, Moni, ahí vamos a ver en el video de presentación, que UNCE TV es todo cargo del video para la inauguración, la riqueza que hay en cuanto a recursos humanos, no solo porque son muy buenos profesionales, sino porque vienen de otras trayectorias también, ¿no? Me decían fuera de cámara del doctor Cantielo, por ejemplo. Contame un poco sobre eso, ¿no? También el doctor Cantielo es el director del IMSSATED y él viene, ¿no es cierto?, es un recibido en la UBA y ha tenido una amplia trayectoria, ¿no es cierto?, de más de 20 años en las principales universidades de los Estados Unidos. Y trae, digamos, todo su conocimiento, ¿no es cierto?, a poner a disposición de nuestra universidad, del CONICET y de la provincia. Y eso, ¿no es cierto?, es un capital humano muy valioso, ¿no es cierto?, que como universidad estamos orgullosos, ¿no es cierto?, de entre todos, ¿no es cierto?, tanto la universidad y el CONICET de poder tener estos institutos. Bien, y también en cuanto a la posibilidad de hacer carrera de investigación, ¿no? Tenemos también personas que trabajan en el instituto que han sido egresados de aquí y han iniciado su carrera y están hace muchos años como investigadores. Hay ingresados de nuestra universidad que han ingresado a la carrera de CONICET y también, por ejemplo, este año el CONICET ha abierto una línea de ingreso a carrera de investigador científico en donde las líneas de investigación han sido propuestas por la universidad. Nosotros hemos presentado cinco líneas de investigación, de las cuales han sido aprobadas tres líneas de investigación. Entonces, ahora se han presentado investigadores, ¿no es cierto?, que becarios que tenemos en nuestra universidad se han postulado a este ingreso a carrera del CONICET y, bueno, estamos esperando los resultados a ver quiénes ganan estos lugares. Ahora, hablando de otro instituto también que se nos viene la inauguración, estamos hablando ya de un instituto que está en la Facultad de Ciencias Exactas. Te lo pregunto porque como Secretaria de Ciencia y Técnica estás obviamente al tanto de todos estos espacios donde la ciencia va avanzando aquí en la UNCE y es el ITA, ¿no? Sí, eso tenemos. Coméntame sobre esto. Así como hay institutos de doble dependencia, claro que hay institutos que son de dependencia exclusiva de la universidad, que tienen una amplia trayectoria, que son prestigiosos y que también, ¿no es cierto?, cuenta con el apoyo, ¿no es cierto?, de toda la universidad. Y este Instituto de Tecnologías Aplicadas, cuyo director es el ingeniero Mario Díaz, el ITA, está emplazado en el parque industrial y también es un, digamos, poro de desarrollo de estas disciplinas que también, ¿no es cierto?, contiene a docentes de la universidad, estudiantes y egresados. Bueno, la UNCE entonces creciendo, creciendo en el tema ciencia e investigación. Gracias, Mónica, por visitarnos aquí en el portal y te esperamos nuevamente para seguir conversando. Bueno, gracias a vos, Anabel, por esta oportunidad de darnos el espacio para que esto conozca toda la comunidad de Santiago del Estero, porque son hechos que tenemos que empezar, ¿no es cierto?, a darle trascendencia y dar a conocer qué es lo que estamos haciendo aquí en la universidad. Muchas gracias. A vos. Seguimos con mucho más Portal UNCE después de este corte.